Se acerca el primer periodo de evaluaciones y recomendamos a los padres supervisen la entrega de tareas de sus hijos. De 9 al 12 de noviembre estén atentos a las indicaciones que darán los maestros a través de Google Classroom. Si tiene alguna dificultad con la plataforma o su dispositivo, solicite una cita para soporte técnico sin costo. Teléfonos Matutino 868-184-2149 De 8 de la mañana a 1 de la tarde Vespertino 868-903-3647 De 2 de la tarde a 7 de la tarde Y al teléfono 868-113-2112 En horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche.